¡Ole, Margo! ¡Ole! ¡Prenda el televisor ya que va a empezar el debate! Si el de los alcaldes de Bogotá, esa cantidad de señores, todos llenos de barbas y testosterona, porque eso sí, ni una mujer, mi hijitica, de la plena... En Bogotá hay 3,6 millones de mujeres que trabajan y al mismo tiempo tienen que cuidar a sus hijos. Y 1,2 millones de mujeres que dedican su tiempo exclusivamente al cuidado de sus hijos. ¡Ay, no, citico! Este muchacho sí no va a llegar pues ni administrador del edificio, ole. Pero ¿sabe que si hay una cosa que me deja pensando, Margo? Y es que ¿por qué le achacan a una toda la cosa de que uno tiene que cocinar, que cuidar a los papás, que cuidar a los chinos, al marido? Escuela de padres. Formar madres y padres adecuados, responsables, que quieran a sus hijos, que los estimulen de forma temprana desde la primera edad y a lo largo del colegio. Pero a mí no me queda claro este señor qué es lo que está proponiendo, ole. Porque es casi todo peinadito y todo y viene de esos partidos que dicen que es que a los niños no se les puede ni hablar de algunas cosas. Y después, me perdona la palabra, Margo, pero terminan los papás enseñándoles unas tontadas a los niños que no me parece. Y por eso es que terminan esa cantidad de muchachitos a los 14 años embarazados y embarazadas. Pues no. Coincidencialmente, el día de ayer tuvimos la noticia de Claudia Golding, premio Nobel de Economía. Ay, Margo, me perdona, pero es que ese hablado es como dicen los jóvenes y ahora, de puro gomala. O sea, o sea. El sistema distrital de cuidado que tiene que pensar también en cómo formar en nuevas masculinidades, en cómo generar principios de educación sexual que rompa esos micromachismos de nuestra sociedad. Pero hablando en serio, es que yo no entiendo bien eso de las nuevas masculinidades. Yo no sé si es que eso va a arreglar la vaina de que los hombres van por la calle con la esposa y eso si no la bajan de mi reina y mi corazón, pero en la casa les dan unas muendas, porque es que a mí eso sí me parece el colmo. ¡Vellacos! ¡Granujas! El cuidado no termina a las 5 de la tarde. Hay muchas mujeres que tienen dificultades para desplazarse a las manzanas del cuidado. Hay mujeres, por ejemplo, que son cuidadoras de personas con discapacidad, que tienen obstáculos para poder acceder a la oferta que tiene el sistema distrital de cuidado. ¡Ah, no! Pues eso sí, nosotros siempre terminamos cuidando a todo el mundo, mientras que ellos son candidatos a la alcaldía, porque eso sí hablan de mucha igualdad, pero ninguno, óigame bien, ninguno fue capaz de renunciar a su candidatura para dejar que una mujer tomara el puesto. Es que el machismo, además de ser una cultura, es un gran negocio. O sea, para el macho es muy buen negocio llegar a la casa, recostarse a ver el noticiero mientras la señora asume todo tipo de responsabilidades. Jairo, Jairo, ¿se está oyendo el debate? Porque por ahí le están hablando, señor. Segundo, los vamos a involucrar a los hombres, no solamente en la manzana misma, sino en los colegios, para que sea esa especie como de comisario en la abeduría de los muchachos que van al colegio y no. Traducción, mis amores. Este militar quiere resolver la desigualdad de género a punta de bala y electrochoques. Sabemos que el tema de la interrupción voluntaria del embalazo implica también una discusión moral fuerte, pero lo mejor que podemos hacer desde la política pública es atenderlo como salud pública. Margo, la verdad es que uno sí ve mucha niña de 12, 13 años aquí en el barrio embarazada y esos son los padrastros, los tíos, los vecinos, los que abusan de ellas y nadie dice nada, Margo. Para mí un niño es un niño y una niña es una niña y ese tema no se altera en los colegios. Y ese señor con esa cara de mal genio todo el día y mire a mí, las de sentido. Y mi amigo influencer, Alok, me enseñaron que existen niños y niñas trans y transgénero y entonces que no los va a dejar ir a estudiar o qué. En lo que se refiere a género, quienes deben tener la línea de educación y formación es la familia. Ah, no, mi hijitica, entonces lo que les va a pasar a esos pobres muchachitos fue lo que me pasó a mí con mi padre, alma bendita. Y fue que la única educación sexual que me dio fue, mire, mi hijitica, ya llega el momento de hacer los niños y eso es como un rayo de luz que atraviesa una ventana y yo cuando voy viendo en mi noche de bodas cuál es el verdadero rayo, mi hijitica, es que yo casi me desmayo, ole. Ole, Margo, y ahora que lo pienso el Bolívar no apareció en el debate, ¿no? Ay, ¿usted tiene un video? Venga, venga, mándemelo, mándemelo, yo reviso aquí. Como llaman ellas, de desaprender el machismo, que es algo que tenemos que hacer ya en la edad adulta cuando no hemos podido tener las bases, digamos, del colegio. Los mismos profesores enseñan el machismo, pero son prácticas normalizadas, no es que el profesor quiera decir, yo quiero que esto sea machismo, sino que normalizamos el machismo y para poderlo terminar necesitamos una transformación cultural que se demora. No, y pues uno sí entiende que esas cosas son demoradas, Ole, pero es que yo lo que quiero saber es si las niñas pueden salir a jugar a la calle sin que les pase nada. Pues sí, Margo, a mí la verdad es que la sensación que me queda después de ver a estos señores todos importantes y todas esas cosas, pues es que uno tiene que votar como pensando no solo en uno mismo, ¿no? O sea, pensar también como en las vecinas, en las muchachitas del barrio, todas esas jóvenes como sin oportunidades, ¿no? O sea, pensar también como en las voces, pues sí, no, y a las voces, Pues sí, no, y a las voces. O sea, pensar también, Gracias.